... ...pues ayer hubo música en directo desde las 7 de la tarde hasta las 10 y media 11... ...y hoy hemos hecho la misa y ahora vamos a proceder a empezar la bendición de los coches y camiones... ...y este año es lo único que hemos podido hacer debido a la pandemia... ...esperamos que el año que viene se puedan hacer más cosas, no ha habido reinas... ...por eso yo que soy la presidenta estoy encargada de hacer, de dar las pegatinas... ...que es lo que darían la reina y las damas y no hemos podido hacer mucho más. Sí, mucho, encima este es mi segundo año y los dos años me han tocado en pandemia... ...y nos falta esa esencia que tiene San Cristóbal... ...pero bueno, poco a poco estamos contentos de poder haberle dado esto al pueblo... ...porque al final, pues es un poco de alegría dentro de todo esto... ...con que nos quedamos contentos y satisfechos con lo que hemos hecho. San Cristóbal es el patrón de los conductores, yo que vengo de una familia de choferes... ...pues para mí sobre todo es muy importante celebrar esto... ...porque ahora con la pandemia se ha dicho mucho que eran unos héroes... ...pero son unos héroes siempre, ellos están siempre en la carretera... ...jugándose la vida por nosotros, con que la verdad es que es muy importante... ...hacer este acto y que no se pierda nunca. ¡Gracias!